B-Coach es una herramienta por y para entrenadores, facilita el día a día de los entrenadores, tiene tres espacios determinados de lo que es la aplicación, para el tema de facilitar el trabajo de entrenamiento, todo el diseño de tareas, creación de animaciones, creación de la hoja de sesión, luego el tema estadístico, tiene otro bloque para todo el control estadístico en directo de los partidos y poder exportar esos datos y luego tiene una parte de una pizarra interactiva en la cual sobre imágenes o sobre vídeos de lo que está ocurriendo en el partido poder hacer explicaciones a los jugadores. Para nosotros como empresa y como marca es muy importante poder unirnos o estar integrados o ser partícipes del trabajo de un club como el Valencia, porque al final el Valencia es la élite del fútbol español y con eso quiere decir que eres la élite del fútbol mundial, con lo cual quiere decir que estamos dando respuesta a las necesidades de los entrenadores de equipos de máximo nivel. Es una herramienta que agiliza muchos procesos de generar sobre todo tareas de entrenamiento y bueno en un futuro también estamos trabajando como herramienta de club para generar mayor potencial en esa dirección y generar que los procesos de trabajo sean mucho más ágiles porque al final te permite compartir esos espacios con los diferentes técnicos de un mismo cuerpo técnico, de una misma etapa de categoría de juego, es decir, nos da muchas herramientas de interacción dentro de lo que es los equipos de la Academia. Nosotros lo que pretendemos es facilitar recursos a los técnicos porque eso conlleva que se faciliten recursos a los jugadores a la hora de mostrarles tareas, mostrarles vídeos para un vídeo feedback mucho más ágil. Trabajaremos muy cercanos con Rubén y con todo su equipo para ir mejorando la aplicación y haciendo también que sea mucho más útil para lo que son las necesidades y los recursos de la Academia.